Fanáticos, este locker nos lo habían pedido desde hace tiempo Es una de las voces más reconocidas de la televisión mexicana Y nos hace pasar los mejores momentos en los partidos de la selección Aquí, 45 cosas de Cristian Martinoli Aquí, abrimos el locker Su nombre completo es Cristian Octavio Martinoli Curi Nació el 15 de octubre de 1975 En Mar de la Plata, Argentina Poca gente sabe, pero su padre es argentino y su madre mexicana Vivió en Argentina hasta los 8 añitos Hasta que se divorciaron sus papás y tuvo que mudarse a Toluca con su mamá Martinoli intentó ser futbolista a Toluca, solo que no rifó y mejor se dedicó a los estudios Eso sí, siempre le ha ido al chorizo power Y como quería estar ligado al fútbol, se metió a la Universidad de Periodismo y Arte en Radio y Televisión Y empezó de reportero escribiendo notas y haciendo cápsulas en la radio Lo curioso es que le tocaba hacer las reseñas de los compañeros con los que jugaba antes Y en una de esas un portero y ex compañero de Martinoli la regó gacho en el partido y Cristian lo tuvo que decir al aire El portero se enojó y obviamente le reclamó a Cristian por haberlo acuchillado Y a partir de ese momento Cristian se dio cuenta que nunca podía hacerse amigo de los jugadores Solo de los ex futbolistas, como el doctor García Y en 1998 entró a TV Azteca Yo tenía un añito Solo que al principio no fue lo que él quería porque no lo pusieron en deportes Sino en un programa de revista donde prácticamente daba chismes de famosos Hasta que José Herra se lo jaló a los protagonistas Y a Martinoli le tocaba cubrir los partidos de los equipos del Distrito Federal como se decía en ese entonces Y exactamente le tocó rogar para una entrevista a un jugador de la América Luis García Pero en el 2001 ambos trabajaron en la mesa análisis de José Ramón Fernández Y poco a poco comenzarían a formar esa dupla que cambiaría la narración deportiva Después se les unió Jorjito Campos y el Warrior Y ahora Sayito, impresionante Forman una gran amistad y se nota cada semana en su canal de YouTube Échenle un ojo a sus videos En la narración sus ídolos son Gerardo Peña y Emilio Fernando Alonso Él le puso doctor a Luis García por su amplia experiencia en los divorcios Y espía lo intentó fichar en 2007 Solo que no se fue porque ganaba menos Una de sus frases más populares es ¿De qué te vas a disfrazar? Y surgió después de tantas fallas de Santiago Fernández en el Preolímpico Siempre le ha tenido admiración y respeto a José Ramón Fernández Porque fue el que le dio la oportunidad en la pantalla chica Aunque también ha declarado que Coserra tiene un carácter muy difícil Y varias veces le metió varios apos Martín Oli está casado y tiene dos hijas Su esposa Claire Chivalier es francesa Y la conoció porque trabajaba en el área de relaciones públicas de TV Azteca Su mayor uso en vivo fue cuando tuvo que sentarse en plena transmisión Porque le dolía mucho la panza Estuvo 10 minutos en el baño Ha aprovechado su voz y talento para estar en otros proyectos como lo son el Pro Evolution Soccer O en la película de Parque Mágico Desde el 2010 escribe una columna para récord Lleva 5 mundiales narrados O sea sé que desde Corea a Japón Ha tenido muchas polémicas Y una de ellas fue cuando le dijo aborigen a un aficionado de Prunosol Otra fue cuando insultó con toda la selección Ya que no pudieron calificar al mundial por méritos propios Hay que recordar que Estados Unidos fue el que nos echó la mano El 27 de julio del 2015 el Piojo y Martinoli se encontraron en el aeropuerto Y se armaron los madrazos En una de esas Martinoli salió en un programa de canto Martinoli se la vive troleando a su amigo Luis García en redes sociales Se subió al tren de los filtros de Neochat con esta foto Como buen argentino Martinoli es fan de Maradona Y de hecho publicó esta foto con él diciendo que ya podía morir en paz Y listo fanáticos ahí lo tienen 45 cosas de Martinoli ¿Les gustaría ver uno de Luis García? Escríbanlo aquí abajo También recuerden que es muy importante para nosotros que se suscriban Entonces por favor háganlo en este botón de acá Y si quieren ver más lo que es 45 en este botón de acá ¡Gracias!